Nadie dejó preñada a la madre de Mateo Nadie dejó preñada a la madre de Mateo Y ella viva luz una noche sin luna Lo bautizó con el agua del primer deshielo Como caballos salvajes bajaban las aguas desde los montes Dijeron que el afilador, dijeron que si el buhonero Dijeron que los gitanos del piritero Y al alba llegaron sotanas como alas de cuervo Y a mediodía había una pira de leña En la plaza del pueblo Nadie enterró a la madre de Mateo Nadie enterró a la madre de Mateo En forma de humo subieron sus venas al cielo Vacías quedaron las calles Se prendieron las chimeneas Cenaba la gente en silencio Y el viento gemía allá afuera Y al caer la noche la abuela llegó hasta la plaza Cogió con sus manos aquella ceniza Marcó con el dedo la frente del crío Maldijo esta aldea Y lanzó las cenizas al río De madrugada se oyó solo el viento Amaneció con el cielo cubierto Los animales huyeron del valle Y al tercer día empezó a llover Y llovió, y llovió como un llanto profundo Y llovió, y llovió, y llovió sobre el mundo Negras las aguas bajaban del monte Como blasfemias de un dios iracundo Viejas de manos huesudas Clamaban al cielo Y el agua negra cayó sus plenarias Y el agua negra cayó sus lamentos Y el agua negra inundó el cementerio Y el agua negra arrasó todo el pueblo Y el agua negra, y el agua negra, y el agua negra Arrasó todo el pueblo Y a los tres días en una ciudad río abajo Vieron llegar a Mateo Solo y dormido dentro de un capazo Solo y dormido dentro de un capazo Solo y dormido dentro de un capazo Solo Hoy dormido dentro de un papá